Las flores, lo verde, perfuman tu escote Sabor a marihuana que remueve mi bigote Me siento a tu lado, que aquí pega la brisa Y hace miles de años que yo buscaba tu sonrisa Por fin, Wada Llegó la luz de marzo y el calor El cielo como el color para un ciego La nube se evapora, tu vida que mejora Es la luz la que vuelve cuando la pena se va Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Mi calle se llena de mini falda Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Ya llegó la primavera El sol salió pa' acariciarte Nunca me he sentido tan bien Voy a abrazarte de alegría Yo no sé lo que a mí me está pasando Yo no sé si le pasa a lo demás Que no se pare, que no se vaya Que no se pare, bendita primavera Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va La luz se despeja la luz, se despeja mi cabeza Los pies en la arena y un libro en la mesa El tiempo se detiene, el cuerpo se relaja Los nudos se desnudan, aquí no se trabaja Hace cuántos meses que te deseo primavera Si me vuelvo a sentir mal Si me vuelvo a sentir mal, me acordaré de ese día Cuando vuelvo a sentir mal, me acordaré de ese día Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Nunca me he sentido tan bien Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Que no se pare, que no se vaya Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Crece y sigue creciendo Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Que nos separe, bendita primavera Mi calle se llena de minifalda Mi calle se llena de minifalda Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va Cuando vuelve la luz, sientes que la pena se va